Siento mariposas en mi estómago ahora mismo. Estoy afuera esperando finalmente conocer a Shane. Cuando Shane salga, será la primera vez que nos veamos cara a cara y en persona. Mi primera impresión de Shane cuando vi su foto fue, no puede ser, es muy sexy. Espero que se vea aún mejor que la foto y espero que cuando me vea, le guste lo que ve. Mi prometido John también está a impresión. No tiene idea sobre Shane. Pero Shane es extraordinario y dulce. Shane es muy amoroso, es divertido, romántico y quizá podría ser el chico que estoy buscando. ¡Oh, p*** sea! ¡Oh, p*** sea! ¡No puede ser! No puede... ¿Es él? ¡Dios mío! ¡Ay, no me jodas! ¡No puede ser! No logro verte, te ves hermosa. ¡Te ves muy bien! ¿Estás nerviosa? Sí, pero muy emocionada. ¡Shane está increíblemente bueno! ¡Qué emoción! Siento que vuelo por las nubes. Mi corazón palpita muy rápido. Lo sé, el mío también. Me emociona finalmente conocerte. Te ves hermosa. Hice un perfil en un sitio web de citas para presos porque sentí que quería conectarme con una mujer. Entonces conocí a Lacey y creo que podría ser la indicada. Que Lacey condujera a siete horas para venir a verme debe estar muy interesada. Me alegra conocer al amor de mi vida. Se siente bien. Lacey es mi bella y yo soy la bestia, creo. ¿O no? Bien, nena, vámonos. Sí, vamos. ¡Ah! Hace frío. Es mi primer día afuera en cuatro años. Quiero un buen desayuno, vestir buena ropa, tener una buena conversación y conocernos el uno al otro mejor. ¿Siempre está así? Oh, sí. Debe haber puesto mis cosas en el asiento trasero. Ven, ven. ¿Shane quiere desayunar? Yo seré su desayuno. Eres tan hermosa. No puedo esperar a estar solos. Justo como ahora. Vine a conocer a Shane y Shane superó todas mis expectativas. Sexy. Solo no puedo quitarle las manos encima. Se siente muy bien. Esto finalmente es real. ¿Filmaremos una porno esta noche? No puede ser. Me siento muy contento por salir de prisión y estar con el amor de mi vida. Al estar aquí afuera y ver todos los árboles florecer es muy agradable. Ahora me siento libre. Definitivamente necesitamos tiempo a solas. Se siente muy extraño estar en un auto. ¿Sabes cuándo ha pasado desde que estuve en un auto? Como cuatro m****** años. De hecho, hay una vista cuando lleguemos a la cima. Lo sé. Ahí podremos tomarnos una foto juntos. Shane acaba de salir de prisión esta mañana. Estoy muy feliz por poder compartir este momento especial y estar ahí con él mientras experimenta la vida. No puede ser. Estamos cerca. Paré lo que sea. No me importa. Hoy solo quiero relajarme. Este seguro es el día más feliz de mi vida. Pude conocer a Lacey. Es una maravillosa persona de maravillosa personalidad. Me encanta todo sobre ella. Tiene un gran corazón. Esa es la razón principal de por qué me gusta mucho Lacey y puedo vernos llevando una relación. Te ves muy sexy. No quiero ser cursi. De verdad me encanta su sonrisa. Quiero ver algo. Tiene... Dime tu contraseña. Casi parece que olvidé cómo operar un teléfono. No uso uno de estos desde que entré. Creo que es 3680. No. Espera, déjame ver. 3-8... No, 3690. ¿No? Déjame pensar. Lo siento, estoy en... No, 3698. Mejor mantén los ojos en el camino. Hay un... Acantilado ahí. Cuidado. Te conseguiremos tu propio teléfono. Está sonando, cariño. O debo contestarlo. Está bien. Aquí está bien. Esta llamada es de un centro penitenciario y está sujeta a monitoreo y grabación. Hola, ¿qué haces? ¿Qué haces? Ah, no mucho. ¿Qué has hecho? Nada, la misma mierda. Me ignoraste todo el día. No, me perdí tus llamadas antes porque no vi que habías llamado antes, pero... ¿Qué haces? Estoy afuera. Mientes. No puede ser. Puedo notarlo. Guau, ¿es en serio? Sigue haciendo lo tuyo, muñeca. No te preocupes por mí, ¿de acuerdo? ¿De verdad? Parece que es lo que quieres hacer. No actúes así. John es una persona muy celosa. Si le digo a John sobre Shane que estamos hablando por teléfono, se molestaría mucho y no quiero que se moleste más, especialmente cuando está en prisión. ¿Me puedes llamar más tarde? Debo ir a hacer algo. No, no te preocupes, nena. ¿Qué te parece? ¿Qué? Puedo notar que estás haciendo algo. No estoy haciendo nada. Deja de negarlo. No estoy haciendo nada. Sí, no quieres... No quieres decírmelo. ¿Qué pasa? Solo te dije que me llamaras después. Siempre me llamas en malditos momentos. No, me cansé de eso. Me cansé de eso. ¿Qué? ¿De qué te cansas? ¿Llamar cuando te pido que me llames? ¿Dónde estás en este momento? No te escucho. ¿Qué dijiste? No sé, este teléfono está jodido, ¿no crees? Es extraño para mí que Lacey saliera del auto y caminara alrededor del auto mientras atendía la llamada. ¿Confío en ella? Sí. Siento que puedo confiar en ella. Hola. No sé, colgó. ¿Estás bien? Sí. ¿Te fue bien en tu llamada? No estoy lista para decirle a Shane que John está involucrado. Pero si quieres hablar, estoy aquí, ¿sí? Decirle arruinaría esta química romántica y loca que Shane y yo tenemos. Es complicado. Debo... Se vuelve estresante guardar todo esto en secreto. No hay forma en que pueda malabarear con Shane y John. Eso no sucederá. Siento que tendré que tomar una decisión muy pronto sobre con quién quiero estar. Y aún no sé quién será. Y aún no sé. Gracias por ver el video.